La violencia en el país preocupa a la iglesia evangélica de cómo se ha ido incrementando, por lo que recomienda a las familias a buscar los templos para que haya un cambio en sus vidas, dijo Roberto Hernández, pastor evangélico de Mateares. Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la iglesia evangélica con ese mal social, la descomposición? Padres que abandonan sus hogares, hijos abandonados, madres solteras y están luchando. Dentro de la iglesia hay un montón de madres solteras, hijos abandonados. ¿Y qué viene haciendo eso? Una generación que viene cargando con un mal que se llama el abandono del padre. Por eso la iglesia evangélica juega un papel fundamental a través de la palabra de Dios de llevar las buenas nuevas de reconciliación en el hogar, de reconciliación con las familias, de reconciliación en el matrimonio y como efecto colateral, la reconciliación, el respeto a las autoridades, el respeto a la sociedad y guardar los principios, aquellos principios que hemos perdido. Que cuando un maestro entraba a la aula de clase, todos nos poníamos de pie, ese principio se ha perdido. Entonces, lo que hace la iglesia evangélica es restaurar esos principios y volverlos a injertar en la familia. Agregó que los efectos de la descomposición social se deben por factores que vienen a influir en las separaciones de las familias, la falta de respeto y de principios. Ahí se basa, ahí se basa la descomposición. Si no hay respeto, ¿qué va para adelante? Nada. Entonces, es descomposición. Entonces, la descomposición tiene que ver, primero, que tengamos en nuestro corazón el temor a Dios. Después de eso, viene lo que se llama la vida normal de un ser cristiano, que nosotros fuimos fundados, hechos a la imagen de Dios, para ser ejemplo en la sociedad. Noticias 12, Darlene Tellez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!